¿Cuándo tú quieras? Entonces comencemos esta sesión que es muy parecida a las sesiones que tuvimos la semana pasada y el lunes pasado. Les vamos a hacer una sesión de 20 minutos de calma mental con una pequeña pausa y después una sesión de tratar de generar un corazón sabio. Y eso es más que nada una visualización que vamos a hacer. Entonces comencemos con la primera sesión que es en calma mental y para eso vamos a tomar los cinco pasos que hemos utilizado en las otras sesiones, que son tratar de tener una buena postura. Entonces vamos a comenzar con eso. Trata de empujar tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Trata de abrir tu pecho. Trata de empujar tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Trata de empujar tus hombros hacia atrás. Y trata de mantener esta postura sin movimientos innecesarios por los siguientes 20 minutos. Asegúrate de que tu espina dorsal esté bien derecha y que tu cuello esté alineado con tu espina dorsal. Una vez que tenemos una buena postura, cuidamos de nuestra motivación. ¿Cuál es la intención de esta práctica? ¿Cuál es la intención de esta práctica? Para que esta meditación no solamente sea de nuestro beneficio, pero para el mejor beneficio de todos los seres. Que nuestro entrenamiento o adiestramiento de la mente se convierta en una condición para el bienestar y la felicidad de los demás también. Y no solamente una felicidad temporal, una felicidad solamente de esta vida, pero una felicidad permanente que es la iluminación. Y trata de generar esta motivación, la bodichita que quiere alcanzar la iluminación lo más rápido posible. Fuertemente. En tu mente. Y por eso vamos a meditar juntos esta tarde. ¿Ok? Entonces el tercer paso, si te acuerdas, era tratar de mantener y generar una fuerte presencia. Entonces, si tuviste un día ocupado, trata de dejar todas esas ocupaciones o preocupaciones a un lado. Por todos los planes a futuro también los pones a un lado. Y trata de tener una mente bien presente en el aquí y en el ahora. Una mente unificada con tu cuerpo en el aquí y el ahora. Trata de sentir esa unificación de cuerpo y mente. Trata de sentir esa unificación de cuerpo y mente. Trata de sentir esa unificación de cuerpo y el poder que eso trae. Entonces a tu mente la absorbes completamente dentro de la esfera del cuerpo. No estás fragmentado o disperso. Así te sientes un ser completo. ¿Ok? Entonces, pasamos al cuarto paso, que era tratar de relajar la mente y el cuerpo. Entonces, para eso tomamos respiraciones profundas. Entonces, inhalamos con energía. Y cuando inhalas, expandes tu abdomen, tu pecho, tus pulmones. Inhalas con vitalidad. Inhalas con vitalidad. Te refrescas. Te expandes. Y es una inhalación profunda, como si estuvieras respirando por cada poro de tu cuerpo. Con ethnic, UV gladión. Trae este oxígeno fresco a tu sistema. Un tamaño al celeste al político. A nivel celular. En la ención missile. Y por este cuarto paso. Y espératea,acjęda DIEZ y B comien Murf California. Aquí es un agua yo. Para la enciónoticona. TRAe este oxígeno fresco a tu sistema. Y el personal. respira profundamente y con la exhalación liberas liberas cualquier tipo de tensión bloqueos la exhalación es suave y pausada y prolongada entonces continúa inhalando profundamente y continúa exhalando de forma pausada a tu propio ritmo exhala todo lo que necesita ser liberado de tu cuerpo y de tu mente y de tu mente y de tu mente y de tu mente continúa inhalando y exhalando de esta manera y así relaja tus hombros tu cuello y tu garganta inhala profundamente y con la próxima exhalación suaviza tu pecho con la próxima exhalación relaja tu cráneo relaja la parte de atrás de tu cabeza los lados de tu cabeza y tu coronilla inhala profundamente y con la próxima exhalación relaja tu rostro abre el espacio entre tus cejas y lo abres más y más relaja tu frente suaviza tus ojos tu mandíbula tus cachetes boca y lengua y así que tu expresión facial sea suave 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 libre completamente libre de tensión respira respira profundamente y con la próxima exhalación suaviza toda tu experiencia corporal suéltate completamente mientras mantienes una buena postura la postura no la sueltas sueltas la tensión en tu postura suéltate suéltate completamente suéltate 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 y si queremos meditar o aprender a meditar necesitamos aprender a relajarnos si hay tensión no va a haber espacio para concentración continúa respirando profundamente y con la próxima exhalación relaja completamente tu mente exhala cualquier tipo de preocupación fabricaciones mentales diálogo todo lo que no es constructivo o de apoyo a la práctica lo tratas de exhalar completamente fuera de tu sistema entonces con un cuerpo y una mente serena en un estado de completa quietud con una fuerte presencia tomas una última respiración profunda y ahora dejas que tu cuerpo encuentre su propio ritmo de respiración natural y ahora nos concentramos en el foco el quinto paso entonces traes tu mente completamente a tus fosas nasales y por los próximos siete minutos vas a tratar de mantener tu concentración un poco allí un cien y tras de no tocar tu mente para nada más apagas completamente y el observador está totalmente concentrado o complementado en tus fosas nasales y así observas cada sensación en tus fosas nasales mientras inhalas cada sensación en tus fosas nasales mientras exhalas ok ok y es Gracias. 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 Tratas de sostener, sujetar tu objeto de concentración, tus fosas nasales, con firmeza. Y con introspección, chequeas qué está haciendo tu mente y si ves que tu mente está dispersa o se distrajo, simplemente observas y vuelves a traer a tu mente rápidamente a tus fosas nasales. Y la mantienes allí. Gracias. 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 Unidireccional. Gracias. 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 Toma una respiración profunda. Toma una última respiración profunda. una pequeña pausa. Si necesitas ajustar tu postura. Si necesitas levantarte y extender tus piernas. ¿Ok? Entonces, cuando estén listos, volvemos. Volvemos para hacer nuestra última sesión juntos. Entonces, hombros hacia atrás y hacia abajo. Abres tu pecho. Empujas tu pecho un poquito hacia adelante. Los hombros los sueltas. Tu columna está bien derecha. Y ahora para esta sesión, traes tu atención, tu mente, al centro de tu pecho. Y es como si estuviéramos respirando desde el chakra de nuestro corazón. Es como si estuvieras inhalando y exhalando desde el medio de tu pecho. Dejas que tu corazón espiritual respire. Y ahora para esta sesión, este es el tema que está enlace de la cabeza, y este es el tema que está enlace. Y este es el tema que está enlace de una de las puntas. de corazón, normalmente está asociada con buenas cualidades y para esta partícula sesión la cualidad de la sabiduría. Entonces para ayudarnos vamos a visualizar una esfera allí en el medio de tu pecho, el tamaño de una uva y una esfera de luz amarilla dorada. Una luz cálida, suave y te nutre, te nutre con sabiduría. Esta esfera de luz radiante dentro de tu corazón, su naturaleza es la más pura sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría? La sabiduría que entiende cómo existe nuestra realidad. La realidad del surgir dependiente. Dependiente en una cadena infinita de causas y condiciones, dependiente de partes, dependiente de una mente que etiqueta, que todo es meramente etiquetado. Entonces es esta sabiduría el surgir dependiente, inseparable con la sabiduría de la vacuidad que esté brillando dentro de tu corazón. Entonces cada vez que inhalas inhalas dentro de esta esfera y esta esfera se va agrandando y expandiendo inhalas sabiduría para ti mismo, para ti misma. Así que estábamos junto con la próxima inteligencia Y esta esfera que se va agrandando te baña completamente internamente y te conviertes en un ser de luz, dorado y completamente sabio. Y desde este ser, erradias esta luz hacia el exterior. Entonces ahora con la exhalación, desde tu corazón y desde todo tu ser, exhalas esta luz hacia tus seres queridos, esta luz de sabiduría. Y los toca y enciende esa esfera de luz sabia dentro de sus corazones. Y tratas de expandir tu corazón sabio hacia todos los seres. Entonces lo expandes a tus compañeros, los compañeros aquí meditando juntos, compañeros de trabajo, de tu red social. Y continúas expandiendo lo mejor y lo más extensivamente que puedas hacia todos los seres. Y continúas expandiendo lo mejor y lo más extensivamente que puedas hacia todos los seres. Que todos los seres también tengan esta sabiduría de cómo existe nuestra realidad. Totalmente purificando esa ignorancia tan gruesa que impregna nuestro mundo. Que tu luz dorada totalmente cubra a todos los seres. Que todos los seres, los toques los afecte. Que todo es todo que los afecte. Que todos los seres tengan esta sabiduría. el surgir dependiente de la vacuidad y así sean totalmente liberados de esa ignorancia del samsara entonces ahora visualizas que todos los seres han sido tocados por esta luz tienen esta esfera en sus corazones sostienen esta sabiduría y el resto de la luz lentamente la absorbes nuevamente dentro de tu corazón dentro de tu esfera y tratas de concentrarla 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 Trata de estabilizar esa sabiduría dentro de ti mismo, de ti misma. Deja que brille, deja que te ilumine. Deja que purifique totalmente nuestra ignorancia. Y trata de recordar este momento. Trata de recordar que tienes esa luz dentro de ti y la puedes accesar en cualquier momento. Entonces así vamos a poner nuestras palmas dentro de nuestro corazón. Y vamos a dedicar los méritos para que cualquier cosa que hagamos con nuestra mente, nuestra palabra, nuestro cuerpo, vengan desde ese espacio, de ese corazón sabio. Que con atención plena siempre recordemos de que todo lo que existe es un surgir dependiente. Y que no existimos y nuestra realidad no existe de la manera que aparece en nuestros sentidos. Entonces vamos a dedicar todos estos méritos para que esta práctica de hoy y de todas las sesiones que hemos hecho juntos sean una causa directa hacia nuestra iluminación para el mejor beneficio de todos los demás. Y que así podamos guiar de manera perfecta a todos los seres hacia la iluminación. Para que todos los seres alcancen la iluminación lo más rápidamente posible. Que sean totalmente libres de todo el sufrimiento. Entonces muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por sus corazones. Y bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar o conocer de forma personal. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.